Estamos en el carro y hemos batallado con los pinches Danzas de vida Y ahorita ya llegó uno ahí Para ponerlo en la mesa y en la chica En el lugar te lo voy a ver Y si amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo de la entabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Y si amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Vamos a leer, vamos a leer Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así Vamos a leer, vamos a leer Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así No te da perdón de mí Tú eres mi vida, la fortuna, ven, 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 ven En el destino, ven, 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 ven Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro alabando En el imposible no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya callé, lo pienso en ti Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así Vamos a leer, vamos a leer Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, porque en mi vida yo la aprendí en vivir así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!